El objetivo de cualquier sistema sanitario es el de establecer un conjunto de acciones con la finalidad de promocionar, recuperar o mantener la salud en la población. Para la OMS, el objetivo es este el último, el de mejorar la salud en la población. Los componentes de la Organización del Sistema Nacional de Salud en México son el sector, que puede ser público o privado, los fondos, que pueden ser del gobierno federal o estatal, los compradores, que pueden ser instituciones de salud o aseguradoras privadas, los proveedores, que pueden ser de clínicas y hospitales, ya sea públicas y privadas, y los usuarios. El Sistema de Salud en México está compuesto por dos sectores, como lo que estábamos mencionando, el público y el privado. El público se comprende de instituciones de seguridad social como el INSS, el Issste, el Pemex, Sedena, CEMAT y otros más que prestan servicios a los trabajadores del sector formal de la economía. Y las instituciones también que protegen o prestan servicios a la población sin seguridad social, como son la Secretaría de Salud, los Servicios Estatales de Salud y el Programa de Ingenestar. El financiamiento de estas instituciones proviene de tres fuentes principalmente. La primera, que son las contribuciones gubernamentales, contribuciones del empleador y las contribuciones de los empleos. Ya hablando sobre lo que es el sector privado, pues este presta los servicios a la población con capacidad de pago y su financiamiento se basa en los pagos que hace el usuario al momento de recibir la atención y con las primas de los seguros médicos privados igualmente. Ya hablando sobre los niveles de atención en México, sabemos que hay tres. El primero, pues viene siendo el primer contacto con la población y se encarga de la promoción y la detección oportuna. Su estructura puede variar, ya que puede haber unidades de un solo consultorio con servicios de vacunas y planificación familiar. Quienes otorgan el servicio en este nivel principalmente, pues son los médicos generales y a su vez también pueden ser médicos con especialidad en medicina familiar y pues también podemos encontrar enfermeros y muchas veces de laboratoristas y técnicos en radiografías. Después tenemos el segundo nivel donde se encuentran cuatro especialidades básicas, que es la pediatría, la medicina interna y la gineco obstetricia. Por lo tanto, hablamos de médicos ya especialistas en estas áreas y por supuesto, pues personal de enfermería con una especialidad afín. A diferencia del primer nivel de atención, pues estos servicios ya del segundo nivel cuentan con hospitalización, urgencias, laboratorio, bajo de sangre, servicios de radiografía, ultrasonografía y keyofanos. Por último, pues tenemos los que son los del tercer nivel, que están conformados por hospitales de alta especialidad como los son del siglo XXI, la raza, el UMAE o los hospitales de especialidades T1. Aquí pues ya nos encontramos con enfermeros con subespecialidades como también con médicos neurocirujanos, otorrinos, oftalmólogos, médicos de medicina crítica, por ejemplo, con subespecialidades en pacientes quemados y entre otros. Y por lo tanto, pues la infraestructura, la tecnología, pues debe ser mucho más avanzada. También se encuentra con mayor producción y recursos destinados para dicho objetivo. Ya hablando sobre lo que es la las prioridades que existen en este nuevo gobierno, en base a las necesidades en salud pública, existe lo que es un plan que se llama Bienestar de toda la Vida. Y se expresó que hay grandes desafíos en términos de cobertura, calidad y educación para la salud. Y se sacaron unos objetivos prioritarios. Por ejemplo, el extender la cobertura del IMSS, haciéndolo incluyente para que todas las personas accedan a los sistemas contribuidos. También después se estableció lo que era incrementar la educación y fomentar la prevención de la salud e integrar las operaciones del IMSS con otras identidades públicas encargadas de lo que es la salud pública. Y también incrementar el número de unidades de prevención, de atención, hospitalización y especialmente en regiones pues marginadas. También está lo que es fomentar la transparencia de los recursos destinados a la salud pública y hacer un uso eficiente de ellos. Para posterior, también mejorar la calidad, la seguridad y efectividad del sistema integral de la salud pública. Y por último, otro objetivo es el de generar mecanismos de interacción del IMSS con otros sectores o instituciones públicas que promuevan la cultura y la educación para la salud. Pues ya como conclusión del tema, pues sabemos que existen retos muy importantes en términos de salud en México que de acuerdo con el estudio de diagnóstico del derecho a la salud realizado por el CONEVAL, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ya sabe que son los de la mejoría de la accesibilidad física y economía a los servicios de salud, aumentar la infraestructura e instituciones de salud, especialmente en las nuevas regiones rurales. Como conclusión al tema, pues sabemos que existen retos muy importantes en términos de salud en México de acuerdo con el estudio de diagnóstico del derecho a la salud realizado por el CONEVAL, que es el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social. Y pues estos retos son los de mejorar la accesibilidad física y económica de los servicios de salud, aumentar la infraestructura e instituciones de salud, especialmente pues en las regiones rurales, fomentar la educación para la salud y por último, mejorar la calidad y efectividad de los servicios médicos. A continuación, tenemos una entrevista con el doctor José Luis Valderrán. Él es ingresado de la UNAP, su especialidad la hizo en el Centro Médico La Raza, es jubilado de INES, tiene 32 años de experiencia y actualmente tiene un consultorio privado. Él es especialista en alergología, inmunología clínica y medicina interna. El sistema de salud médico en general no estaba tan mal. Teníamos una buena cobertura universal, pero sí 70-80% de una cobertura de salud. Desafortunadamente, en los últimos seis años, este gobierno hizo cambios que no le funcionaban y uno de los grandes problemas, el seguro popular que abarcaba a una gran proporción de gentes que no tienen acceso a un servicio de salud, ya sea porque son trabajadores de una empresa, porque son trabajadores del Estado federal o estatal. Entonces, no tenían una cobertura y se quitó y entonces esa gente quedó protegida. El INSABI que iba a cubrir lo que era el seguro popular, conozco un muy mal diseñado, muy mal implementado. Teníamos un abastecimiento bastante bueno, aceptable de medicamentos y en este sexenio también se hicieron cambios en la compra y la distribución de medicamentos y no les ha funcionado porque no tenían, o sea, lo quitaron, pero no tenían, no tenían una implementación adecuada. Entonces, ahorita hay mucha carencia, hay un problema de abastecimiento de medicamentos, pues que se ven cáncer y en enfermedades pánico-dicreativas, en muchos, en muchos padecimientos. En vacunas teníamos una cobertura, que a nivel mundial, estamos entre los países mejor, con una cobertura de vacunas bastante buenas, creo que se cubría más del 97% de la población y ahorita no, ahorita difícilmente se llega al 30% o 40% de las vacunas de la cartía en general. Entonces, se hicieron cambios en este sexenio, pues que han perjudicado programas que tenían años y que tenían bastante efectividad. de éxito el sistema de salud no digo que sea perfecto no digo que sea pero era perfectible tenía muchas cosas que se estaban mejorando en cuanto a la tenemos una buena cobertura de vacunas teníamos un programa que cubría muchísimos programas que cubrían este problema de maternos infantiles el problema de abastecimiento de medicamentos y vacunas entonces sería regresar ya sea con cualquier nombre pero regresar a los sistemas de salud al sistema de salud como estaba implementado anteriormente y claro pues hacer las mejoras por ser bien un cuello de botella o había un poco de corrupción o lo que hubiera pues eso no se puede arreglar pero a implementar eso el sistema para atender a la salud cosa grande sería el seguro social que atiende a pacientes que tengan algún micro con una empresa o que trabajen en forma particular y eso es un costo para el trabajador para la para la empresa y una parte la pone el gobierno ya hay la tensión de list que es un sistema de salud para trabajadores de dependencias federales cada estado de la república este maneja también un sistema de salud para los trabajadores del estado como ayuntamientos maestros maestros estatales este y eso pero no aquí no para el quince no pero hay que cada estado maneja su salud para los trabajadores del estado y luego está la la de sistema de salud para para este marina para para el ejército y también también maneja su sistema de salud y bueno y está también el sector privado que sería este otra parte que también está está cubierto por hospitales privados o como consultores privados para la medicina interna buscar hacer una definición de esta muy difícil en otras especialidades médicas cardiología no sé es no se pide definición se sabe exactamente que se trata en la cuestión de medicina interna la cuestión no viene es como como explicarla el el médico el médico especialista en medicina interna tiene un conocimiento sobre la medicina clínica en general mucho más que un médico general pero en cada área que toca por ejemplo cardiología esterano traumatología hematología en cualquier especialidad en las de las que las abarcas el campo de competencia interna sabe menos que el especialista de cada de cada de cada su especialidad entonces así se puede explicar es un médico que sabe mucho más que un médico general pero sabe menos en un área en un área concreta de una subespecialidad la medicina interna ya en la práctica es una es una especialidad que tiene muchísima demanda porque pues no todo el mundo está gravísimo de por ejemplo de endócrino de diabetes o del corazón de cardiología en fin entonces el médico interna trata diferentes enfermedades al mismo tiempo como un paciente hipertenso o diabético o sea algún problema de dermatología todos casos leves pero en conjunto pues si hace la vida difícil de un paciente entonces aplica muchísimo en la práctica privada unitarista y en los hospitales son como los directores de orquesta los pacientes que está con algún problema internado generalmente tiene varios problemas a la vez entonces pues si va a la interconsulta y está consultando el cardiólogo el doquinólogo el hematólogo con fin pero hay un médico que debe quedarse que funge como director de orquesta él va tratando al paciente y se va ayudando en cada caso particular que ese paciente con alguna subespecialidad entonces en urgencias hospitales hospitales su función pues es muy muy importante importante explicando en muchísimos pacientes no tienen algo así grave en una rama de las áreas médicas que este el hígado o corazón o este tiroides en fin entonces generalmente tienen poquitos problemas de aquí por el problema de allá y ahí este pues el médico general se queda corto y pues y no es práctico estar con 5 o 6 especialistas a la vez endocrino cardiología este gastro en fin para tratar al mismo paciente entonces la medicina interna abarca bastante bien y si hay algún problema pues que se salga del rango de la media pues ya se puede ayudar con un especialista subespecialista en un paciente en particular bueno